Les queremos informar, vecinos, ciudadanos, medios de comunicación, que pedimos una reunión con el presidente de la Asamblea Legislativa. Esta reunión estaba acordada para el martes pasado. Estaba ya la hora, nos íbamos a reunir a las 12.30 del día. Hoy, como a las 10 de la mañana, recibo una llamada diciéndonos que tenían una reunión urgente con el jefe de gobierno y que no nos iban a poder recibir. Nosotros, como ya estábamos previstos, de todos modos llegamos y entregamos un documento a la oficialía de partes de la Comisión de Gobierno, de la Presidencia de Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa. ¿Qué pedimos en este documento? Pedimos que nos dieran un informe detallado de los pendientes legislativos, justamente para que no ocurrieran estas cosas. Queríamos saber cuáles eran las leyes que estaban por aprobarse, los cambios al uso del suelo que querían aprobar, para que nosotros ya tomáramos en nuestras manos estas iniciativas de ley que estaban previstas. Pedimos también que nos dieran un informe detallado de las unidades administrativas de la Asamblea Legislativa. Queremos saber cómo están, cómo está el gasto en la Oficiaría Mayor, cómo está el gasto en la Tesorería, cómo está el tema, justamente, de la televisora de la Asamblea Legislativa, para ya empezar a revisar estos documentos y cuando lleguemos empezar a tomar decisiones con información fideligna. Pedimos también cómo estaba el Fondo de Apoyo a la Educación y al Empleo de las y los Jóvenes, si ese recurso era transparente, si ese recurso sabíamos a dónde se había destinado. Pedimos también, como estaba todo el tema del canal de la Asamblea Legislativa, para saber justamente si ya hay una inversión al canal, si se tenía previsto una estructura orgánica al canal. Y pedimos una comisión de enlace para la entrega-recepción de la Asamblea Legislativa. ¿Cuál fue la contestación? En lugar de decir, no nos pudimos ver el martes, nos vemos el miércoles, nos vemos el jueves, su contestación fue pedir una sesión extraordinaria para que en lo oscurito, con toda opacidad, fueran resolviendo estos temas sin darnos explicaciones. El día de ayer recibimos una invitación para reunirnos el día de mañana con el presidente de la Comisión de Gobierno y le dijimos, mejor nos vemos el día de hoy aquí, en las escalinatas de la Asamblea Legislativa y frente al pueblo platicamos, frente al pueblo exigimos que no se lleve a cabo esta sesión extraordinaria y platicamos de todo el proceso de entrega-recepción de este órgano legislativo. Que quede muy claro, no vamos a recibir presiones, que quede muy claro, el mandato ciudadano fue que esta Asamblea Legislativa la presida Morena y no nos vamos a entrar a negociaciones de otro tipo. Tenemos que el mandato popular llevarlo a esta Asamblea. Y también les decimos a todos ustedes vecinas y vecinos, el fuero que vamos a tener los diputados de Morena los vamos a utilizar para que no se puedan concretar situaciones negativas a las comunidades. Si al día de hoy, en esta Asamblea Legislativa, se aprueban esos cambios de uso del suelo, el fuero lo vamos a poner para que no se construyan esas obras. El fuero lo vamos a poner para que nosotros nos pongamos frente a las máquinas y no permitamos que se materialicen esas actividades ilegales que hoy los diputados mayoritarios del PRD quieren hacer. El fuero lo vamos a poner para que no cierren fuentes de empleo, porque ya sabemos que muchas delegaciones en Gustavo Madero están presionando a la gente que no votó por el PRD y quieren cerrar sus negocios. El fuero lo vamos a poner para abrir esos negocios que de manera ilegal les quieren cerrar por venganza política. Ese va a ser el trabajo de los diputados de Morena estos tres años. Tengan confianza en nosotros, vecinas y vecinos. No les vamos a dar la espalda. Primero está el interés del pueblo y después otros intereses. Muchas gracias y seguimos en pie de lucha. Gracias, vecinas y vecinos. ¡Fueganlo! 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 Gracias al coordinador de la formación de Morena en la formación general legislativa. ¡Fueganlo! A continuación, compañeros y compañeras, ¡Fueganlo! 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 ¡Fueganlo!